Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico Y bueno, como sabemos la compañía automotriz china NIO planea llegar a Europa para el año 2021 Bueno, los responsables del espectacular Hypercar EP9 quiere aterrizar en el viejo continente del siguiente año Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, durante los años recientes se han conocido las intenciones de multitud de compañías automovilísticas chinas Que planean expandir sus actividades al comercio europeo Bueno, dando a conocer unos productos que inicialmente solo se planeaban para China Bueno, compañía, las, bueno, fabricantes como Airways, BID y Donfen son algunos de los ejemplos Y bueno, pero en las últimas horas ha sido la marca NIO la encargada de anunciar sus intenciones de llegar a Europa para el próximo año, es decir, 2021 Bueno, las primeras noticias acerca de esta compañía automovilística del Oriente Asiático llegaron en el año 1016 Cuando presentaron un todoterreno totalmente eléctrico llamado ES8 Que más tarde se unieron a sus hermanos eléctricos ES6 y EC6 Bueno, sin embargo, se confirmó que esta firma automovilística china Solo ha estado disponible en su comercio local con un rango de precios muy elevados Y bueno, por ejemplo, el ya mencionado SUV eléctrico cuesta unos 60.000 euros Algo así como 58 millones de pesos chilenos Bueno, a principios del reciente verano Ligo, Lijón, Quinn, que es el presidente de la compañía NIO Dijo al medio Automotive News Europe Que esta marca primero quería lanzar sus automóviles a otros mercados asiáticos alrededor de China Para posteriormente pasar uno o dos años e introducirse en Europa Sin embargo, el CEO de esta compañía, William Lee Manifiesta una opinión distinta Ya que comentó recientemente al ya mencionado medio Que Europa va a ser el próximo movimiento Mucho antes de lo que inicialmente dijo el mismísimo Quinn Bueno, según el mismo Lee NIO debería estar disponible en varios comercios europeos automotrices A partir de la segunda mitad del siguiente año Y bueno, lamentablemente no está claro cuáles van a ser los países europeos A los que se refiere Bueno, y en Europa a la marca NIO le gustaría comenzar con su proyecto VAAS Batería como servicio Se trata de una infraestructura de intercambio de baterías En lugar de una red propia de recarga rápida De esta forma, los clientes van a poder dirigirse A una determinada estación donde podrán cambiar De manera automática La batería descargada de su máquina Por otro Por otra Por otro Completamente carga en cuestión de unos pocos minutos Bueno, como resultado Los precios de compra van a ser Considerablemente más Bajos Bueno, hay que recordar que esta compañía automotriz china Es la responsable del modelo EP9 Es decir, un hypercar eléctrico Un hypercar totalmente eléctrico Que está impulsado por cuatro bloques totalmente eléctricos Se habla de un modelo que posee 1360 caballos como potencia Y bueno Y como un descomunal par máximo Tiene 6334 NM Cifras suficientes que le Que también le sirvieron para establecer un récord tanto En el infierno verde En otras palabras O también en el festival de la velocidad de Goodwood Y con esto me despido Adiós, que me fuera Chao